¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo raro, podemos decir, porque es un vídeo entre semana. Bueno, pues como estamos confinados, quería pues darle más chicha y entreteneros de alguna otra forma. Llevo varias semanas queriendo hacer este vídeo, lo que pasa es que ya sabéis que Victorinox es bastante reticente a la hora de hablar de novedades, a la hora de hablar de cosas que salen nuevas o de cosas internas, como pueden ser los catálogos. Y bueno, me pensé bastante en hacer este vídeo, ¿vale? Lo que pasa es que en las últimas semanas, bueno, pues el catálogo que hoy os enseño se ha filtrado por bastantes grupos de coleccionistas y dije, bueno, pues si ya lo tiene la mayoría de gente, pues bueno, vamos a analizarlo. Bueno, la mayoría de gente no, lo tiene mucha gente, pero vamos a analizarlo aquí en el canal, ¿vale? Repito, vengo a hablaros del nuevo catálogo 2020 de Victorinox, que bueno, no es un catálogo en sí, sino más bien una actualización del anterior, del del 2017. Por lo que podemos suponer que este año tampoco va a haber catálogo, por así decirlo, en sí. Todo el tocho con todos los productos que Victorinox vende actualmente. Así que nada, si queréis analizar ese nuevo catálogo conmigo, solo tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y como estáis viendo, aquí tenéis el último catálogo que Victorinox sacó allá por el año 2017. En estos tres años han sacado bastantes, bastantes productos nuevos. Es verdad que muchos de ellos son ediciones limitadas, que obviamente no van a estar en el nuevo catálogo, pero bueno, en estos tres años, pues ha habido muchos cambios. ¿Qué va a pasar con el del 2020 que vamos a ver ahora? Pues que habrá muchas piezas, bueno, muchas no, pero algunas piezas de este catálogo 2017 que no estén, que no estén en un futuro 2020 o 2021. Y eso no lo vamos a saber, aunque hayan sacado esta implementación, ¿vale? Las cosas que hayan descartado no lo vamos a saber. Así que nada, vamos al lío. Ah, por cierto, este catálogo del 2017 lo recomiendo al 100%, aunque no esté actualizado, ¿vale? Si lo queréis descargar, lo podéis hacer a través de la página web de Victorinox, ¿vale? En Downloads, o si no, recordaréis que subí hace poco un vídeo de 5 tips para pasar la cuarentena. Bueno, pues ahí en ese vídeo os dejo una carpeta con varios catálogos de Victorinox. Entre ellos está este, así que os recomiendo que si queréis un catálogo de Victorinox, que es lo que siempre recomiendo, que estudiéis, podéis ver ese vídeo que además está muy chulo. Así que nada, tenemos aquí, se llama catálogo suplementario del 2020 y como os digo, vamos a ver bastantes piezas que han salido en estos 3 años, ¿vale? Y que forman parte de la línea habitual, forman parte del catálogo normal, del catálogo regular se llama, de Victorinox, ¿vale? Yo no lo he visto, tengo este catálogo hace como 3-4 semanas, lo miré un poquito por encima, porque además ya sabía lo que era y tampoco me importaba mucho, y porque como os digo, estaba esperando hacer un vídeo con todos vosotros. Así que, bueno, esto yo creo que va a ser un poco un reaccionando. Bueno, lo primero que nos encontramos es con esta Ranger Boot, ahí la primera, nada más verla. Vamos a pasar, aquí nos dice que viene dividido, Small Pockets, Swiss Tools, Medium Pocket Knives, ya sabéis que, bueno, lo estructuran de alguna manera para que sea más fácil todo enterarnos. Aquí, ¿qué se llama? Bueno, lo primero que nos llama la atención, a la derecha, las nuevas Nail Clip 580, que sabéis que os hice un vídeo, ¿vale? O sea que pasan a formar parte del catálogo oficial de Victorinox. Pues, esto era normal, ¿no? Esto no me extraña nada. Aquí nos da un poquito más información sobre ellas, los colores que hay, las medidas... Bueno, para mí la más bonita de todas es la del Waze, sin ninguna duda. Vamos a pasar, y ojo, porque llegamos al punto más extraño, por así decirlo, y es que es verdad que hubo muchas dudas, y muchos me lo habéis escrito, si las Victorinox Spartan P serán limitadas. Yo creo que en principio sí que quisieron como limitarlas, pero luego no sé por qué, no creo que haya sido, porque se hayan vendido mucho, creo. Luego no sé por qué decidieron, pues, implementarlas y hacerlas formar parte del catálogo normal, del catálogo regular. Así que, bueno, lo primero que me llama la atención sería esto, que las Spartan PS, pues las metan como línea regular. O sea, siempre van a estar a la venta. La gente que no se haya hecho con ellas, son muy recomendables, a mí me gustan muchísimo, yo tengo las dos. Visteis aquí el vídeo hace un montonísimo de tiempo, no sé ya, hace dos años o así. Por eso la gente no tiene muy claro, la gente que ha visto este catálogo no tiene muy claro qué es este catálogo. Bueno, pues ya os lo digo, es una actualización del 2017, con los productos que forman parte de la línea regular. Es verdad que está Spartan despista, pero bueno, ya sabemos que forman parte de la línea regular. Fijaros aquí, la negra, es que son espectaculares, totalmente recomendadas, ¿vale? Y si os fijáis, aquí pondría en Product Life Circle, o sea, línea, o sea, el círculo de la vida del producto, pues sería Unlimited, o sea, ilimitado, siempre va a estar ahí. Vamos a pasar y vamos a ver otra. En este caso, aquí tendríamos esa Spartan y esa Hutzman Boot, que salieron, creo, por el año 2018, más o menos, marzo del 2018, abril, y también se implementan en el catálogo, pues normal, ahí las tenéis. Tanto la Spartan como la Hutzman, visteis vídeo aquí también de ellas, me parecen espectaculares y, bueno, muy bonitas. Hay mucha gente coleccionando la serie de madera, mucha gente coleccionando la serie de madera, ¿eh? Y a mí me parece una colección muy chula dentro de Victorinoza. Aquí también vemos las últimas en llegar de esa línea Boot, de esa serie Boot, y tendríamos tanto la Classic como la Hiker, que también las visteis aquí. Bueno, pues poco más que decir. Me parece hasta aquí todo normal. Aquí las vemos otra vez en su esplendor. Son muy bonitas, también muy diarias, muy EDC, cualquiera de las dos. Y la que más me gusta, obviamente, es la Classic de madera. Eso es una pasada. Ojo, porque llegamos a otro producto que ya salió hace un tiempo, ya salió, sí, hace casi dos años, en el 2018 también, creo, recordad. Recordad así de memoria. Y es esta Skipper Pro. Una navaja que llamó mucho la atención, una navaja que incluía una nueva herramienta, ¿vale? Para toda la gente que dice, es que no sacan herramientas nuevas. Bueno, pues ahí la tenéis. Es verdad que no creo que sea muy funcional. Para picar hielo, pues iría bien. Pero tampoco esta navaja creo que se haya vendido mucho. Llamó mucho la atención, pero, bueno, no sé. A mí me parece una navaja súper chulísima, con una herramienta muy diferente y obviamente digna de cualquier colección. Así que Skipper Pro, ¡pa la saca! Bueno, aquí la tenéis otra vez en todo su esplendor. Me parece espectacular, con el cordón, no sé, a mí me gusta mucho. Y a la derecha, como no os hay, si se habían metido en el catálogo las Desert Camo aquellas, ¿os acordáis? Pues estas Navy Camo, pues también pasan a ser de la línea regular de Victorinós. Aquí las tenemos. Classic, Hutzman y el modelo grande, ¿vale? Él, precisamente... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Precisamente sería la Skipper también, ¿no? O sea que tenemos, podremos decir que ahora tenemos dos Skipper más para comprar. Si queremos hacer una colección solo de Skipper, a mí me parece genial. Vamos a pasar... Y aquí tendríamos ya las Wine Master. Una de las piezas más bonitas que Victorinós ha fabricado en los últimos años. Pasan también, como estáis viendo, a formar parte del catálogo habitual. ¿Son piezas caras? Sí, pero no recordemos que son en tamaño de 130 milímetros, con una madera muy, muy... no exclusiva, pero una madera cara, una buena madera, y el diseño ya es una pasada. Para todos los amantes del vino, hay coleccionistas sobre todo, me parece que es una auténtica pasada, estas Wine Master. O sea, muy, muy recomendables. Aquí tendríamos otras... Bueno, ahí las tenéis las dos. Y cuidado, porque tocamos... tocamos cositas interesantes. Y es que llegamos al apartado de las Hunter Pro, ¿vale? Toda esa línea nueva que lo han llamado Hunter Pro Transition, que ya veis que os lo expliqué todo en el vídeo de ellas, donde os decía que habían evolucionado, ¿vale? Que les habían metido esa argolla para el Paracore, que les habían quitado algunas el One Hand... Bueno, ahí las tenéis todas, las que actualmente se pueden vender, que forman parte del catálogo actual, pero faltarían otras dos que tienen que estar por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está, sería la Hunter Pro Alox plata, ¿vale? Que me parece chulísima, también la visteis aquí. Y la Hunter Pro Alox roja. Hace poquito me preguntaba a un suscriptor y me decía, oye, ¿es cierto que las van a descatalogar las Hunter Pro Alox? Yo no sé de dónde se inventan, no lo digo que haya sido esos bulos, pero bueno, aquí los tenéis metidos en el catálogo de 2020. O sea, no os creáis la mitad de lo que se dicen por los foros, por los grupos, porque ese tipo de información solo puede salir de la fábrica, o sea, o de una tienda oficial, eso no... Y no se escucha por la calle, eso, ¿vale? Así que, ahora me he acordado, estos días me preguntaba, ahí tenéis, si me está viendo, tanto la plata como la roja para línea regular, o sea, van a estar ahí siempre. Y ya creo, por lo que me imagino de memoria, que ya llegaríamos prácticamente al final del catálogo, donde vamos a ver una Swiss Tool Black Oxided. Bueno, diferentes, son negras, a mí me gustan bastante con ese Black Oxido, para mí quizás tengan un pelín de defecto y es que se ensucian de manera muy fácil con las manos grasas, yo suelo tener bastante las manos grasas y esas cosas y quedan como muy marcadas, pero obviamente si me tengo que quedar con una de las dos, esto es una pasada, o sea, esa Swiss Tool en negro es una pasada, es una auténtica pasada y sobre todo si sois para usarlas o os dedicáis a... sobre todo si trabajáis en... o sea, si sois soldados profesionales o trabajáis en cuerpos de seguridad del estado, llevar una navaja de estas es una pasada, guardias de seguridad o lo que sea, para mi amigo Nando seguro que le iría genial una de estas en la cintura y... ¡oh! no me acordaba, ojo, llegamos a dos productos que para mí, pese a quien le pese, son una pasada, sobre todo el primero, ese... esos Outdoor Master Mic, esos dos cuchillos de Victorinoz, el grande, repito, que me parece una pasada, una pasada, o sea, que alguien me deje un comentario negativo después de haber tenido el grande en la mano, poca gente habrá, poca gente habrá, ¿vale? porque siempre digo lo mismo, no será un cuchillo de 200, pero sí es un cuchillo de 150 euros, seguro, seguro, 150, 160, seguro, es un cuchillo que hasta que no lo tenéis en la mano, no sabéis realmente ni la gente puede opinar sobre el cuchillo, os lo aseguro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sí, el corta uñas, el corta uñas de Victorinoz, que yo lo tengo, hubo mucha gente que me dijo que si le hacía un vídeo, pues hombre, hacer un vídeo de esa cosita tan pequeña y que no deja de ser un corta uñas, pues no, pero es una pasada, yo lo uso y me encanta. ¿Y qué más? Bueno, la cajita con todos los corta uñas, ¿y qué más? Pues bueno, ahí estaréis viendo varios formatos en los que se venden el nuevo corta uñas, ¿vale? ¿Por qué Victorinoz no quiere que la gente, por así decirlo, tenga esta serie de catálogos? Porque no dejan de ser información para profesionales, para vendedores, donde salen, pues eso, los formatos en los que vienen, referencias y todas esas cosas que en realidad, bueno, pues al usuario normal no le debería de importar o no debería de tener este tipo de productos, por eso, hasta que ellos no hagan público, por así decirlo, el catálogo, yo no lo voy a compartir, ¿vale? Bueno, lo tendréis luego por ahí colgado. Entonces, bueno, quería explicaros eso y como estáis viendo aquí, pues toda la información que nos da en esta página y que nos ha dado en otras no son relevantes o no deberían de ser, eso, relevantes para una persona normal. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, estas pocket knife toy que yo enseñé esta pieza hace, no sé, seis años, cinco o seis años, pues es verdad que desde hace, no sé, tres años o por ahí, o dos, está implementado también en el catálogo de Victorinors, ¿vale? Sabéis que la fabrica un fabricante llamado Klein, creo recordar, sí, Klein, aquí lo pone, y está muy bien. Si tenéis unos críos, pues, y no, obviamente, no le vais a regalar una navaja de verdad, tenéis la opción de regalar esto que es una pasada. Es mucho más grande para la gente que nunca lo haya visto, es mucho más grande. Tengo un vídeo en el canal que no sé si recomendaros porque tiene un montón de años y será, pues, de pena, pero, pero muy recomendable, muy, muy recomendable. Son de plástico, es una pasada. ¿Y luego qué más? Y aquí tendríamos, eh, no, no, vale, 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 aquí tendríamos, pues, que tiene ocho funciones, podríamos hacerle otra review a esta. Es verdad porque dudé, que pasa que se me va a loco todo esto, dudé porque había dos modelos de Klein. Había dos modelos, por eso dudé ahora, pero, bueno, por lo visto en el catálogo este solo sale uno. Este sería como, como el más normal. Así que, nada más, chicos. Ah, sí, deciros algo muy importante y es que, hoy vais a ver este vídeo, hoy, día 22, miércoles, día 22 de abril y os invito a todos a participar, por así decirlo, en Instagram. ¿De qué manera? Bueno, yo os hacía ayer una pregunta a través de la página de la comunidad donde os decía que cuánta gente tenéis Instagram y sois un montón los que tenéis Instagram. Entonces, os invito a que si queréis que una de vuestras fotos, o bueno, sí, vuestras fotos sean vistas o las pongan en el directo de este sábado, lo que tenéis que hacer es a vuestro perfil, a vuestro perfil de Instagram, subir una foto donde me etiquetéis y además pongáis el hashtag Big Spain directo, ¿vale? No que me las mandéis a mí por privado, no, no, porque eso es una locura, no, 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 subir una foto, la que queráis de vuestra colección, de vuestra navaja preferida, lo que queráis, ponerme en los comentarios, en los de la foto, porque habéis elegido esa foto en concreto, ¿vale? Y repito, me etiquetáis a mí y sobre todo, lo más importante que es en lo que me voy a fijar, ponéis el hashtag Big Spain directo, Big Spain directo y así el sábado en el directo pues enseñaré todas esas fotos que habéis ido subiendo a Instagram, pero repito, porque ayer solo pregunté y ya me mandasteis fotos, repito, no me las mandéis a mí, subirlas a vuestro perfil y nada más chicos, recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo no dudéis en dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, que es que, o sea, no estáis suscritos, la mayoría no estáis suscritos y eso que vamos por 40.000, suscribiros y recordaros también que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinox, cualquiera de estos productos que acabáis de ver, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más, nos vemos el sábado en el directo y el domingo con un nuevo vídeo aquí en Big Spain. ¡Ey! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!